Siguiendo con el tema, el expresidente Hipólito Mejía fijó hoy posición sobre la elección de los nuevos miembros de la Junta Central Electoral y dijo que se necesitan personas que se resistan al abuso de poder, la manipulación y la compra de conciencia. Para ello, el exmandatario dijo que el país necesita una junta creíble, responsable y competente que garantice el ejercicio pleno del derecho de elegir y ser elegido. También sugiere dirigir el organismo con personas con experiencia, probidad, competencia e independencia de criterios. Hipólito Mejía dijo en este sentido respaldar plenamente la postura institucional del PRM que apoya la elección de una nueva junta con apego a los principios de libertad de conciencia y la independencia partidaria.